Piel Morena, Piel Morena, Piel Morena Prepárense, aquí llegó Maroyú Para todas las chicas, Piel Morena Vamos arriba las mujeres ¡Valance! ¡Valance! ¡Valance ya! ¡Valance ya! ¡Ventamos! Quise darme tiempo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque la recuerdo y eso me pone mal Yo no quiero ver Pero si no quiero que me vuelva a pasar Porque tengo que irme fuerte despertar Pero si tú eres el amor despertar Yo no quiero olvidar ¡Cantamos! ¡Cantamos! Y quiero que no quiero que Y vivir sin mi vida sin ti Pero cuando te tengo Se me olvida lo que yo quiero ¡Piel Morena! Me gusta esa manera Como mueve a tu chameira Y de una forma tan sencillo ¡Piel Morena! Quiero dejar de mirarte Porque deseo de amarte Y no me quiero enamorar ¡Baila! ¡Canta! ¡Canta! ¡Con tu grupo! ¡Mano! ¡Valance! ¡Valance! ¡Valance ya! ¡Valance ya! ¡Eso! ¡Cantamos! Y eso ya me tengo para poder pensar No estoy preparado para volver a amar Porque el aire cuando ya se pone mal Yo no quiero verlo Pero tengo miedo que me vuelva a pasar Porque tengo un día que me puede despertar Pero si tú eres mi gajo de verdad Yo no quiero olvidarlo Y yo no quiero y no quiero Que es difícil vivir así Pero cuando te tengo Se me olvida lo que yo ¡Cantamos! 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 Me gusta esa manera Como mueve a tu chameira De una forma cancetua ¿Cómo dice? ¡Bien morena! Quiero dejar de mirarte Tantos deseos de amarte No me quiero enamorar ¡Bien morena! ¡Bien morena! ¡Bien viva! ¡Bien morena! ¡Bien morena! ¡Bien morena! ¡Bien morena! Me gusta esa manera Como mueve a tu chameira De una forma tan sencilla ¿Cómo dice? ¡Bien morena! Quiero dejar de mirarte Tantos deseos de amarte No me quedo enamorada No me quedo enamorada J. G. Films Grabando Móvanse 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 Sí, sigue la música, sigue la música a ver ¿Dónde están las chicas del baile? No me quedo enamorada No me quedo en el mal No me quedo enamorada Gracias por ver el video.